Dices, ven, vamos de cero a cien, baby Estoy chequeando las señales, esperando tu señal Ya me confesaste todo y no hay más na' que hablar Hola, Guatemala, toquese, cabrón El tío es un cerdo y tú eres un sendofile, meñón Es una metáfora, baby, yo sé que tú me entiendes Sin tenerte de frente, yo sé bien lo que sientes Hola, Guatemala, toquese, cabrón El tío es un cerdo y tú eres un sendofile, meñón Tengo un programa de placeres para ti, son comerciales Cambian todos los canales, con solo un botón de la nave Yo quiero que te prepares, para que esto no se acabe Aunque yo estoy manejando, tú eres quien tiene la llave How long are you gonna think about it, you stay alone He's never home and he's never gonna do a thing about it, baby Tú sabes que no importa la hora, si por mí nunca te quedas sola No, dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, estamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento que a la niña me controla Quiero irte a ver Si me dices ven Vamos de cero a cien, baby De cero a cien, baby Si tú me dices ven, baby Voy a amarte a ya, baby Que tú crees y te busco y lo hacemos en el carro valado Y yo lo siento en cuero en otro es LTN Tiao Todo es más rico Si no se planifica, voy del camino Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas Y en alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso porque ahora Dime si me tiro pa' tu zona Sin tocar el guía me controla Quiero irte a ver Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si me dices ven, vamos de cero a cien